Yo estoy en la mesa de francés, que sería moderadora de mesa de francés para avanzados. Hay dos mesas, que son la de francés para avanzados y francés para nivel más básico. La idea es básicamente lo mismo, vamos a estar jugando algunos juegos, intentando sacar conversación, poder practicar, simplemente vamos a estar como adaptados esos juegos para un nivel, depende del nivel del que vaya a la mesa. ¿Cómo surgió la posibilidad de participar en estas actividades en tu caso? Yo vengo participando desde 2019, he estado en una mesa que es para niños también, y me han invitado porque soy parte de la Tecnicatura en Lenguas, y yo decidí participar porque me gustaba la idea. ¿Cómo ves la realización de estos encuentros? ¿La gente se suma, participa activamente? Sí, realmente hay mucha gente, incluso en la virtualidad, se sumaba gente desde distintos países, lo cual era buenísimo porque uno puede tener contacto con las lenguas extranjeras desde los nativos, entonces sí, realmente participan muchos. Camila Rodríguez, coméntanos cuál es tu actividad, cómo es tu participación en este proyecto de Pluriparla. Este año decidimos, el proyecto ha sido becado por la universidad, entonces, junto con otras dos compañeras hemos sido becadas, en la realización de sensibilizar a la gente que no tiene contacto con ninguna de estas lenguas, o tiene un contacto con una de las lenguas, pero con ninguna de las otras, entonces la idea es que la gente pueda sensibilizarse con los idiomas, y vengan y puedan aprender de una manera amigable y divertida los idiomas. Y no tengan miedo, la idea es que puedan estar en contacto primero con la palabra, con la lengua, y a su vez de manera divertida y lúdica poder ir aprendiendo y ver qué onda los distintos juegos. ¿Van a realizar entonces estos juegos en cada uno de los encuentros que estén organizando? Exacto, exacto. La idea es que la gente pueda asistir y acercarse y ver que no es algo tan complicado y que les puede ayudar y servir para motivarse a participar de las distintas mesas que están con las distintas lenguas.